As-salamu alaykum, bienvenidos y bienvenidas. Hablaremos hoy de los prejuicios y verdades más comunes en torno al Islam. Si se menciona al Islam junto a las palabras violencia y terrorismo, entonces ¿por qué no se hace esta misma relación con otras tradiciones religiosas? De hecho, en muchos países donde los musulmanes son una gran minoría, las noticias muestran violencia por todos lados. Estamos acostumbrados a ver a los demás como culpables, atrasados y equivocados, mientras creemos ser perfectos, inocentes y mejores. ¿Esto será siempre así? El Islam ha puesto los fundamentos para una sociedad pacífica. El terrorismo y la religión son conceptos que no pueden estar juntos, pues todas las religiones condenan el terrorismo. La yihad que tanto hemos escuchado significa el esfuerzo, el sacrificio en la religión, por complacer a Dios al ser bondadosos, caritativos y buenos guerreros en la batalla, en la lucha justa por defenderse de la opresión, la corrupción o por proteger la familia y los territorios musulmanes, algo que cualquiera de nosotros realizaría. Por ello, el Islam condena entonces combatir a inocentes, personas no combatientes, animales o destruir árboles y sólo permite entonces la guerra defensiva, como cualquier país en su política en la actualidad realiza. Si en el Islam se respeta a la mujer, entonces ¿por qué la mayoría de quienes se hacen musulmanes son mujeres? En promedio, dos mujeres por cada hombre entran al Islam, en Europa y en América, del Norte y en América Latina. Las mujeres están buscando respeto, protección y una vida lejos de las ataduras de la sociedad en que viven, y eso es lo que muchas de ellas encuentran al vivir en el Islam. Al hablar con una musulmana que conozca y practique su religión, se dejarán de lado muchos prejuicios y tergiversaciones presentados en medios de comunicación sobre el papel de la mujer. De hecho, la mujer es el núcleo de la familia musulmana, y la familia es el centro de la comunidad islámica, de allí la importancia de la mujer como esposa, hija o madre. Según los dichos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, el musulmán que cuida a su madre y a sus hijas se le facilitará la entrada al paraíso, y el mejor entre los musulmanes es quien mejor trate a su esposa. Se pregunta también, ¿por qué el Islam prohíbe el consumo de bebidas embriagantes? La pregunta debe ser, ¿por qué nuestra sociedad permite su consumo cuando se sabe que el alcoholismo es una enfermedad? Las prohibiciones en el Islam tienen razones vitales, por ello se prohíbe lo que hace daño al cuerpo, y mientras tanto se permiten muchas otras cosas para disfrutar de las comidas y bebidas saludables y beneficiosas. También se preguntan, ¿por qué los musulmanes pueden tener dos y hasta cuatro esposas? De hecho, solo una minoría de los musulmanes en el mundo llevan a cabo este permiso, y cuando lo hacen deben cumplir con una serie de normas de las que muchos se sorprenderán, pues defienden y dan ventajas a la mujer y a la familia antes que al esposo. Mientras tanto, en otras sociedades los hombres tienen una esposa y varias amantes, a quienes no dan los mismos derechos ni el mismo tratamiento que a su esposa. El ser humano cree que la razón es suficiente para todo, pero cuando se trata de otras culturas y religiones diferentes a las nuestras, en ocasiones nos olvidamos de usar la razón. A lo largo de la historia los seres humanos y las instituciones religiosas han manipulado los libros sagrados y han tergiversado el mensaje transmitido por los profetas. Por esto, Dios ha enviado al último profeta, Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, para corregir los cambios añadidos y supresiones que los hombres hicieron a los mensajes de los profetas anteriores, y para transmitir el glorioso Corán a la humanidad entera. El Islam no es una religión modificada por los seres humanos, sino la misma religión que Dios envió a través de los profetas previos. Por ejemplo, en el Islam no existen jerarquías entre las personas. No hay instituciones controlando el culto, el acceso al libro sagrado o el conocimiento de la religión. Ni existen personas que declaran quién se salva y quién se condena. En las mezquitas no se puede pedir dinero a cambio de algo. Es el sustentador quien nos permite suplir las necesidades con nuestro trabajo. ¿Acaso los profetas dejaron como herencia reinos o riquezas? No. El mejor legado de los profetas es el conocimiento de Dios. En el Islam, la creencia se une a la práctica. La práctica de la religión hace parte de la vida. La razón y la fe van de la mano. La fe está acompañada de obras y las obras de fe. No basta con decir en el Islam, yo creo pero no practico. O decir, yo pertenezco a esta religión solo porque mis padres lo son. De hecho, para ser musulmán es necesario la elección libre basada en un camino racional, espiritual y personal. El Islam es la religión del conocimiento científico y religioso. El Islam es la búsqueda de la verdad sin dogmas, imposiciones, confusiones o tergiversaciones humanas. Te invitamos pues a conocerlo en nuestro curso. Hasta pronto.